Aopicia este bloque Cuarto y último bloque amigos de Pókeres por Radio Continuamos analizando este artículo de CarPlayer Sobre los tells de internet, tells de tiempo Es así como está titulado Y vamos a ir ya a la segunda placa Pero así no llegamos a terminar todo Bueno, dice la falsa espera En esta discusión no descuento la posibilidad De que un tell de tiempo en realidad sea falso Diseñado para hacernos pensar Que el rival tiene una decisión complicada Cuando en verdad tiene una bomba Obvio que es una posibilidad Si viste a un cierto jugador hacer esto Sospecha que lo va a hacer de nuevo Si no lo viste hacerlo No asumas que lo está haciendo ahora En otras palabras, siempre y sin dudas Trata a los jugadores online como si fuesen honestos Hasta que demuestren lo contrario Qué difícil, ¿no? Mucher John, querido John Usted sabe que Cuando yo trabajaba de juez Mi conjueza Decía Yo a tal persona No la conozco Por ende No tengo por qué pensar bien de ella Ah, por qué pensar bien No por qué justiciarlo, digamos Bien Así, lo que le presentaba a alguien ¿Sabes de fulano? No, no conozco Por lo tanto, no tengo por qué pensar bien Y yo en esto creo que es lo mismo Acá estamos en el póker Claro Entonces, mi querido Boardhouse Yo, por lo menos Pienso que me está mintiendo Siempre Hasta que me demuestre lo contrario Hasta que me demuestre lo contrario Yo creo que es al revés Pero bueno Quizá los norteamericanos son De una manera Y los argentinos de otra Sí, en eso es una gran verdad también Pero el póker A mí me parece Que hay que pensar Que nos está mintiendo Que es un deshonesto Desde el punto de vista del juego Exacto Hasta que demuestre lo contrario Porque ahí también se da cuenta De un buen jugador Claro De la deshonestidad En la competitividad Estamos hablando No, no Obvio Obvio, obvio Y bueno Este es un tel de tiempo Claro Es decir El tiempo típico Cuánto tiempo tarda en Tomar la decisión Que uno no sabe si está pensando O si No está haciendo nada Y quiere que nosotros Pensemos que está pensando Así que la falsa espera Es una posibilidad Ahora hay gente Que juega 20 meses Al mismo tiempo Entonces siempre Está pensando ¿Por qué? Porque no llega No le alcanza el tiempo Para poder Responder rápido Bueno Hay que ver cada uno Analizar a cada uno Vamos a la próxima Por favor producción Tels de patrón Dos tells online Suceden tan rápidamente Que es más fácil Ver patrones de juegos En internet Que en vivo En el mundo real Podés ver como juega El botón Tres o cuatro veces por hora Online El botón Da la vuelta Cada dos minutos No te va a tomar mucho tiempo En notar patrones de juego Claro Bueno Es lo que decíamos recién Sí, exacto Hay que analizar Uno por uno A los jugadores Y es cierto Cuando se juega por internet Como se ve mucho más El accionar La conducta De cada jugador Especialmente Si estamos habitualmente En una mesa Muy rápidamente Uno encuentra el patrón El tipo de juego Que está haciendo En cuanto a los tiempos Bueno Hay que analizarlo Para ver si cambia O no cambia Próxima por favor Dice Tels de chat Todos los sitios Tienen gente Que parlotea En el chat Algunos cuando Pierden Tipean en el chat Te odio Espero que esté Bueno No, esto no Que nos dice Eso de su estado mental Preguntan aquí Están enojados Sentir listos Para rifar sus fichas Al mejor postor ¿Puede un jugador Hacer que está enojado Y engañarnos? Claro que sí Pero casi nadie Se inmuta en hacerlo La mayoría de las personas Que se enojan por chat Lo hacen realmente Y con un propósito Aliviarse de la agonía psíquica En la que están En la que están Sí Entonces La verdad que coincido Con Bordhaus En los chats Se encuentran Normalmente Dos o tres tipos De Comentarios Típicos Característicos El más característico De todo es LOL L-O-L Sí, exacto Que significa Me río cargajadas O-O-M-G De Oh My God Oh My God Tal cual Y después encontramos Ya chats No preestablecidos Si va el término Que son los comentarios Y los comentarios son O Muy buena mano Te felicito Este bien jugado O algo por el estilo Que existe Y que yo creo que son En general Reales Reales La verdad que yo creo Que son reales Y también creo que son reales Estos de bronca Estos que manifiestan bronca Porque en general Coincido con Barthaus Es muy difícil Que uno Imposte Este tipo de situaciones Y además después Se lo comprueba Cuando Este jugador Lo sale a buscar a uno Es decir Cuando uno apuesta El tipo Apuesta también O Raicea Sale a buscarlo Ahí confirma Que realmente El tipo Está Sacado De Claro El que puede ser mentira Si es el de buena mano Como en algún momento Hablamos nosotros Seguí pagando así Muy bien Muy buena mano Para después poder Aprovecharse de esa situación Ahí sí ser engañoso Pero al momento de insultar Sí, pero No, no Al momento de De putear Porque pagaste mal Yo creo que Coincido con Barthaus Bien Vamos a la próxima Por favor producción En este caso Tenemos un tel de buy-in Cada vez que veas A un jugador Comprar menos fichas De lo adecuado Por ejemplo 40 dólares En una mesa De 1 o 2 De no un limit Deberías asumir Que es tímido Y está asustado Y teniendo Mala suerte Acorralalo Castigalo por su debilidad Y asume que su debilidad Es real Hasta que demuestre lo contrario Probablemente Nunca lo haga No coincido Bueno Este es un tema Interesantísimo Sí, sí Este es uno De los pocos Tels El de buy-in Que yo diría Es bastante Demostrativo Por varias cosas O por dos Dos principales Normalmente El buen jugador Prefiere jugar Con Stacks altos Grandes Porque le da Mucha mayor Movilidad Claro Le da Mucha mayor Posibilidad De Ejercitar Todas las Maniobras Que él conoce Mejor que otros Recordando igual Que el stack Propio Tiene El tamaño De Este El stack Ajeno Con el cual Nos vamos a Enfrentar Es decir El stack Efectivo Es el menor De los dos Que se están enfrentando O de los tres Pero Normalmente El buen jugador Entra Con el máximo Que normalmente Son Cien Ciegas grandes Y muchos Tienen online La función De recompra Automática Es decir Tiene 200 Pierden 10 Automáticamente Usted ve Que tiene 200 Nuevamente Ese tipo O juega muy bien O es un tardado mental No hay ninguna Otra posibilidad No hay término medio Si lo vemos jugar Un rato Ya sabemos Si es un fish Absoluto O si es un Muy buen jugador El que entra Con pocas fichas En principio Uno podría estar Que está asustado Que no es buen jugador Con Bauhaus Que no es un gran jugador Que es novato Que entra para ver Que puede hacer Etcétera Bueno esto depende Mucho de los niveles Del límite de apuesta Una cosa En los niveles bajos O en los micro límites Y otra cosa En los niveles altos En los micro límites Yo le diría Que muy probablemente Lo que Bauhaus dice Debe ser cierto Claro pero En 1 o 2 No En 1 o 2 En 1 o 2 Seguro que no 1 o 2 Es un límite alto Y en este límite Fueran normalmente Jugadores de cierto nivel Y si alguien En 1 o 2 Entra con 20 ciegas Fíjese que 40 dólares Como dice él En 1 o 2 Son 20 ciegas Típicamente Es un short stacker Exacto Es decir Es el que juega La técnica O la estrategia De short stack Que alguna vez Ya lo hemos tratado aquí Exacto Y el que no vio Ese programa Lo puede buscar En facebook Lo puede buscar en facebook Y si no lo encuentra En facebook No lo busque mucho Compre el libro Compre el libro De los stacks Además está mucho Más desarrollado Exacto Es una técnica Una estrategia específica Para ganar dinero En el poker Que es absolutamente Estudiada Desarrollada Etcétera Y que mucha gente Lo juega Porque mucha gente Quiere jugar Estudialmente Para ganar dinero Para vivir de eso Exacto Entonces el que entra Con 20 Que es el término justo Para un short stacker Para esa estrategia Casi seguro Que no es un fish Sino que es Alguien que la tiene Muy clara Vamos a la última Placa por favor Tells de preacción Como saben Cada sitio Ofrece La acción De actuar Por adelantado Si alguien No tiene interés En jugar las cartas Puede cliquear Check fault E irse a tomar Una cervecita Dice aquí Si tienen un monstruo Pueden hacer Bet race E ir a la guerra Estos botones De preacción Por supuesto Hacen que sus acciones Aparezcan en la pantalla Instantáneamente Al llegar su turno Yo diría lo siguiente Si permanentemente Es decir Los botones de preacción Son aquellos Que nos permiten Cliquear Lo que va a ser Nuestra jugada Mucho antes De que nos toque Jugar Y entonces Cuando nos toca Jugar Automáticamente El ordenador Como dicen Los españoles Opciona Si nosotros Permanentemente Tenemos La costumbre De apretar Ese botoncito Sea para Foldear Para tirar Los naipes Para abandonar O para racear Para subir Yo diría que sí Lo que dice Borjaus Es correcto Es decir Alguien nos va a leer Siempre hacemos lo mismo Cuando tenemos Buenas cartas Automáticamente Rehiceamos Cuando tenemos Buenas cartas Automáticamente Podríamos Ahora Si hacemos Lo que el mismo Borjaus Dijo Al principio De todo Nunca Ser Mantener La misma conducta Si no oscilar Entonces yo creo Que ahí Lo que hacemos Es confundirlo A los rivales Entonces De repente Tenemos Una cerveza Pongamos El Fold Y nos vamos Ahora En otra oportunidad Pensemos 10 segundos 15 segundos Y foldemos Y lo mismo Respecto de los race Etcétera Yo creo que Cuanto más Modifiquemos Nuestra conducta Vinculada Con las acciones Más difícil Va a ser La cosa Para que nos lea Y bueno Y cuanto más difícil sea Estamos en Mejores condiciones De ganar Y también me imagino Insinuar Con algunos Tels Contrarios A lo que Está la media Digo O sea Quizá Hacer un Metatel De esto que hablábamos Antes Ese tel Que puede llegar A dar información Pero justamente Realizar lo contrario Y más Nosotros Y los televidentes Que ahora han Estudiado Esto y lo sabemos Quizá lo que convenga Es ponerle Pero por qué No te vas A jugar A la otra mesa Exacto Y el otro Puede creer Que estamos locos Exacto Y ahí poder aprovechar Y va el problema Gracias profe El Metatel Me gustó Le gustó Bueno Téngalo Se lo regalo Gracias Gracias como siempre Que tengo Un buen fin de semana Igualmente Gracias a ustedes Amigos Nosotros nos retiramos Gracias como siempre Por acompañarnos Durante esta hora Día viernes Vayan a descansar Queda un fin de semana Por delante El día lunes Nos volvemos a encontrar A partir de las Ocho y media De la noche Y como ya lo habíamos hecho En algún momento Nos retiramos Con este hermoso Tema de los tweets Pensé que se trataban Deciditos Que tengan un muy buen Fin de semana Y muy buenas noches Chao Me di cuenta Que eran seis Muy bien peinados Muy bien vestidos Y con un Ford Verde Pensé que se trataba De cieguitos Antiojos negros Usaban los seis Al llegar Le dijeron Buenas noches ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido Me invitaron a subir Al Ford